Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Vocera interina de la Maxi, Ana María Calderón Boy, interpone su renuncia irrevocable al frente de la misión y se marcha del país el próximo viernes. Luis Almagro agradece la labor de vocera interina de la Maxi, mientras el G-16 le entrega una placa de reconocimiento por su trabajo anticorrupción. Salida de vocera interina de la Maxi aumenta la incertidumbre del futuro de la misión, la lucha anticorrupción y la ratificación o no del convenio con la OEA. La primera caravana migratoria del 2020 comienza a tomar forma con los primeros migrantes que llegan a la Gran Terminal en San Pedro Sula. Honduras sea lista para recibir a los primeros migrantes asilados como parte de los acuerdos de país seguro suscritos con Washington y estos podrían estar hasta tres años en el país. Cámara de Comercio e Industria de Cortés acepta el reto a Miriam Guzmán de colaborar en rescate de la ANE, pero propone un rescate integral y no temático como pide ella. Toma posesión el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, prometiendo combate contra la corrupción. Presunto integrante del cártel mexicano de los Zetas estaría detrás del secuestro de un menor en tela y la policía no descarta también participación de familiares. Salud reconoce que el control de la epidemia del dengue es el mayor reto que enfrentan, pues la misma se ha expandido con más fuerza este año por todo el país. El hondureño Wilson Berrío sale exitoso de su primera operación en Boston, Estados Unidos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga Atlántida Móvil y abre tu primera cuenta de ahorro con nosotros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. En una carta enviada el 2 de enero al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la vocera interina de la Maxi, la peruana, Ana María Calderón Boy, renunció al cargo con efectividad a partir del 1 de febrero del 2020. En la misiva, Calderón Boy explicó que su renuncia obedece a motivos estrictamente personales y profesionales que ha ponderado frente a su comprobado compromiso con la organización que dirige Almagro. A la vez, la alta funcionaria agradeció la designación como vocera interina de la Maxi, OEA, en dos periodos, el primero el 16 de febrero al 30 de junio de 2018 y el segundo el 1 de julio de 2019 al 31 de enero de 2020. Asimismo, de ser la primera mujer jefa de una misión internacional anticorrupción. Además, agradeció la designación de otros cargos dentro de la OEA y a todos los compañeros dentro de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en el país. Ana María Calderón estuvo al frente de la misión de manera interina luego que renunciaron el peruano Juan Jiménez Mayor y el brasileño Luis Antonio Marregui Maráez. Ana María Calderón parte de Honduras este viernes y extraoficialmente trascendió en las redes sociales que habría sido propuesta como titular de la Maxi, una vez renovado el convenio, pero que el gobierno de Honduras la habría objetado, acelerando su decisión de concluir labores en la misión. Muy buenas noches Honduras, bienvenidos a la emisión de este martes 14 de enero. El grupo de países cooperantes, o G16, entregó este día un reconocimiento a la vocera interina de la Maxi, Ana María Calderón, por su labor al frente de la misión, pero también por su compromiso en la lucha contra la corrupción en el país. En el evento estuvieron presentes miembros de la coalición para la renovación de la Maxi, representantes de la sociedad civil, del gobierno y el director de la UFESIC del Ministerio Público, Luis Javier Santos. El reconocimiento de Calderón se da 12 días después de haber interpuesto su renuncia de manera irrevocable. Minutos después del acto de reconocimiento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta oficial de Twitter, agradeció a Ana María Calderón por el serio y profesional trabajo realizado en la OEA Maxi. Entendemos su marcha por motivos personales y le deseamos lo mejor en el futuro, escribió Almagro. La representación del G16, acreditada en Honduras, sostuvo este día una reunión para analizar el rumbo de la lucha anticorrupción y en ella estuvo la vocera interina de la Maxi, Ana María Calderón Boy, quien presentó su renuncia y parte este viernes del país. En tanto, el fiscal de la UFESIC, Luis Javier Santos, dijo que la partida de Ana María se hará sentir por su compromiso, pero ellos seguirán adelante con nuevos casos, mientras la sociedad civil aún abriga la esperanza que el convenio sea ratificado sin modificaciones. Ana María Calderón Boy, vocera interina de la Maxi, salió de la reunión convocada por el G16 sin dar declaraciones a la prensa sobre su renuncia, pero antes ya había dado explicaciones sobre su decisión a los representantes de los países cooperantes. No, 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 la vocera terminó su periodo, eso es lo que dijo, de acuerdo con lo que establece su propia determinación, su propia regulación, y es por eso que se va, no es porque la estén desde luego pues orillando a renunciar, no, ella es la que manifestó esta situación de una manera personal. Calderón Boy trabajó directamente con el coordinador de la UFESIC, Luis Javier Santos, quien también asistió a la junta convocada por el Grupo de Países Cooperantes, y quien también reconoció que la salida de la vocera interina de la misión afectará el trabajo que realiza ese ente de investigación. Pues claro que de alguna manera afecta siempre la rotación de un personal o la renuncia o la separación o la salida de un personal siempre afecta los trabajos porque el nuevo personal tiene que empaparse de las investigaciones. La renuncia de la titular de la Maxi se da a escasos tres días para que se firme un nuevo convenio entre la OEA y el gobierno de Honduras, y su salida debilita la lucha contra la corrupción en el país, se asegura. Pues un gran elemento, una mujer sumamente comprometida, más que una vocera interina, se convirtió en una vocera permanente que ha estado al pie de la bandera en muchas tormentas que hemos atravesado como ciudadanía y activistas de anticorrupción. Pues lo hace por motivos personales. Entendemos que el verdadero boicot que se le quiere hacer a la Maxi es a través de la modificación del texto actual del convenio, de la desprotección de la UFESIC y del circuito anticorrupción. En esta reunión también expuso el secretario de la Presidencia, Evaldías, quien salió de manera hermética del recinto. Antes de retirarse, dijo que en efecto se negocia una segunda etapa del convenio y que este solo durará dos años. Y el gobierno adujo de que se está trabajando en un nuevo convenio, el cual solo duraría dos años. Nosotros desconocemos los puntos que se están tratando en ese convenio porque las reuniones han estado en un manto de secretividad que también yo creo que de ahí denota algún grado de sospecha. Los representantes de la comunidad internacional lamentaron la dimisión de la alta funcionaria de la Maxi. Sin embargo, advirtieron que continuarán apoyando el trabajo de la misión si ésta sigue operando de la misma manera. Sin duda alguna, porque se ha entendido que las personas son pasarelas, la institucionalidad queda. Lo que sí fueron enfáticos, tanto la comunidad internacional como la organización de esta sociedad civil, es que la institucionalidad tiene que seguirse fortaleciendo y que ese sería el objetivo principal de la comunidad internacional y de las organizaciones que estamos trabajando porque la lucha contra la corrupción y la impunidad continúe. Aunque se desconocen los alcances de las negociaciones, aquí se confirmó que la firma del nuevo convenio entre la OEA y Honduras será este viernes 17 de enero. Pese a la renuncia de la vocera interina de la Maxi, Ana María Calderón reconforta que en esta primera reunión del G16, los países cooperantes se comprometieron a seguir apoyando el trabajo que realiza la Maxi aquí, en el país. Raquel Lazo, Telenoticias. Luego de oficializarse la renuncia de la vocera interina de la Maxi, el coordinador de la unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción, Luis Javier Santos, dijo que esa unidad seguirá trabajando en los 24 casos que tienen pendientes. Santos evitó pronunciarse sobre la salida de la vocera de la misión y sobre las negociaciones que se dan al más alto nivel entre el gobierno y la OEA para la continuidad de la Maxi. Lo que sí dijo es que la UFESIC del Ministerio Público no se detendrá y continuará presentando casos de grandes redes de corrupción. Luego que en primicia Telenoticias diera a conocer el abandono del material donado por el gobierno de Austria para la instalación de un puente sobre el Río Negro entre el municipio de Piraera, en Empira y Camasca, en Intibucá, algunos operadores de justicia recomendaron a los habitantes de esas comunidades acudir a denunciar el caso ante el Tribunal Superior de Cuentas para que abra una investigación y luego determinar si existe responsabilidad civil o penal. Si la responsabilidad es penal, el Ministerio Público deberá de actuar contra los responsables del abandono del material que está en ese lugar desde el 2014, según el relato de los vecinos de esa zona. La instalación de ese puente favorecerá a más de 12 mil personas de ambos municipios en el tránsito de mercadería y de personas, porque actualmente un puente de hamaca, en mal estado, es por donde transitan los habitantes de esos municipios. Al regresar con el noticiero líder, presunto integrante del cártel mexicano de los Zetas estaría detrás del desaparecimiento de un menor de edad con nacionalidad hondureña y española que visitaba a su familia en la ciudad de Tela el pasado mes de diciembre. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Bancamóvil. ¡Suscríbete al canal! El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Ahora, para pagar, solo necesitas tu celular, nada más. El anuncio de la primera caravana de 2020 promocionada por redes sociales, comenzó a tomar forma este día cuando varios compatriotas de diferentes partes del país empiezan a congregarse en la terminal de transporte de San Pedro Sula para unirse y emprender en grupo el viaje hacia el país del norte. Desde este mediodía, en este espacio de la gran central metropolitana, varios compatriotas de diferentes municipios del país se han agrupado como respuesta a un anuncio que circuló en redes sociales de que mañana 15 de enero una nueva caravana estaría saliendo del país. Algunos dicen que cubren sus rostros para no ser identificados por sus parientes o amistades. Y pues uno toma decisiones arrepentinas, que es una de esas que estoy tomando. Y me voy también de aquí, imagínate, un dolor aquí en mi corazón, te lo voy a explicar. Tengo un niño de 3, 4 meses y me obligo a dejarlo aquí porque no quiero que sufra lo que yo sufrí en mi niñez. Quiero darle una vida mejor, algo bueno, pues no algo como lo que yo sufrí en mi niñez. Factores como la inseguridad y la falta de trabajo es la queja común, incluso entre personas de la tercera edad que están dispuestos a la odisea. Pero lo más que los hace es el trabajo, porque no hay gente de trabajo. Ya nosotros que somos de la tercera edad, ya nosotros no cogimos trabajo. A duras penas ni los jóvenes a veces consiguen las maquilas. Ya nosotros los viejos ya no podemos tener, no tenemos trabajo, pues, de ninguna manera. Por eso hemos decidido tomar esta decisión. Polarizándonos con ellos, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en este país. Aquí no hay trabajo, hay hambre. Y nuestros compatriotas se arriesgan a irse a este país. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se quieren ir, porque no hay trabajo. Para Nelson García, director de la Comisión de Acción Social Menonita, a cargo de un programa de apoyo a migrantes retornados, las caravanas se han convertido en la modalidad de cómo irse del país, del que, según dicen, salen por su propia cuenta de entre 500 y 1.000 personas cada día. Lo que sí estamos convencidos, nosotros como organización, que estamos apoyando a los migrantes que están retornando, que regresan especialmente a la terminal de San Pedro Sula. Lo que sí estamos convencidos es que se van como pobres y regresan como miserables. Muchos de ellos tienen que vender sus pequeñas posesiones que tienen en sus comunidades. Es necesario atacar las causas, asegura que originan el flagelo. La migración no es el fin, en sí es un efecto, porque las causas que provocan que nuestros compatriotas decidan irse del país siguen permaneciendo constantes. Y mientras las causas permanezcan constantes, los efectos van a seguir siendo exactamente los mismos. Según estudios, se estima de que al menos un 70% de los que se van regresan deportados, pero muchos con la intención de emprender una vez más el viaje. En este momento, los primeros hondureños salen de la terminal de San Pedro Sula hacia Corinto. El destino es Estados Unidos. Meylin Coto, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Y es que son aproximadamente 1.500 personas. Esopolitana de buses. Y hace unos instantes se dio un pequeño altercado entre ellos, porque unos decidieron quedarse y esperar la salida en horas de la mañana, los que van por el lado de Agua Caliente, mientras que otro grupo... Estamos viendo imágenes en el momento que los primeros hondureños parten en esta caravana rumbo a Corinto, frontera con Guatemala. Nos informaba Meylin Coto que el debate que surgió hace algunos instantes entre los miembros que integran la caravana es porque unos estaban queriendo salir hasta este miércoles temprano, pero otros decidieron hacerlo ahora mismo en la noche. Justo cuando estábamos con Zulma Tomás, observamos ya que parten los miembros de esta caravana. Más adelante, Meylin nos dirá cuál es el número aproximado de los hondureños que integran la misma y que parten una vez más hacia los Estados Unidos. Esta conexión la tendremos en unos minutos. Antes, informamos con Gabriel Andino que en las próximas semanas, Honduras empezará a dar cumplimiento al acuerdo de tercer país seguro firmado con Estados Unidos al recibir los primeros migrantes. Informaron las autoridades migratorias y según los expertos, el país no está preparado para brindar las condiciones a un número de migrantes indeterminados que podrían estar en Honduras por un periodo de al menos tres años. Fueron las mismas autoridades de migración las que confirmaron a Telenoticias que en las próximas semanas Honduras pondrá en marcha los acuerdos firmados con Estados Unidos en temas migratorios y que a finales del mes de enero se estaría recibiendo al primer grupo de migrantes de diferentes nacionalidades como parte del acuerdo de asilo. Refugio a todos aquellos migrantes que transitan por Honduras o que sean trasladados a Honduras en el marco de estos acuerdos, pero también en el marco del Estatuto del Refugiado. En el marco de esos acuerdos estamos definiendo también el plan de implementación para hacer los compromisos de distribución de la carga y la responsabilidad compartida, como lo ha afirmado ya el presidente Hernández, que todos los países de tránsito, destino y países expulsores, pues tenemos que asumir que este trabajo solo lo podemos enfrentar de manera conjunta. Según lo informado, los migrantes que serían enviados por Estados Unidos a Honduras serían en su mayoría de México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, cubanos y haitianos. Situación que cuestiona este analista al asegurar que Honduras está más obligado que preparado a recibirlos. No es cuestión de que hasta que estemos listos, es cuestión de que ya vienen y hay que ajustar las condiciones para recibirlos. O sea, si no era suficiente mala noticia, que no se puede dar atención a los mismos hondureños, ahora la otra noticia es que hay que atender a extranjeros y crear las condiciones que ni los mismos hondureños tenemos. Ese otro experto señala que los tiempos de espera de resolución de casos de asilo tardan hasta siete años en resolver, por lo que solo el 8 a 10% tiene posibilidad de que se le otorguen. En pocas palabras, los migrantes preferirán retornar a sus países de origen que esperar. ¿Cuál es la agenda encubierta? La agenda encubierta es que en el tiempo de espera de asilo no se quede en Estados Unidos, sino venga a Honduras. Y en Honduras, que antes de llegar a los tres años, dos años y pico, cambien de idea y firmen voluntariamente, entre comillas, un documento que diga yo voluntariamente quiero que me devuelvan a mi país de origen. Ese principio en la figura legal de tercer país seguro, original, histórica, que se inventó, es un principio fundamental que no se puede violentar. En noviembre pasado, Estados Unidos empezó a enviar hondureños y salvadoreños a Guatemala como parte del acuerdo, y con el argumento de que los migrantes debían solicitar asilo en el primer país seguro al que ingresaran. Hacemos nuevamente un contacto con Meylin Cotto cuando la primera caravana de migrantes comienza a salir rumbo a Corinto con destino a Estados Unidos. Adelante, Meylin. Efectivamente, Cristina, de las 1.500 personas que estaban desde horas de la tarde aquí en la ciudad de San Pedro Sula, en la central metropolitana de buses, hace unos instantes usted puede ver todavía que va saliendo el primer grupo destino a Corinto, que se dio un pequeño altercado debido a que un grupo quería salir esta madrugada todos y el otro grupo quería irse por el lado de Agua Caliente. Pero un grupo bastante numeroso ya está caminando hacia la frontera con Guatemala por el lado de Corinto. Van niños, van mujeres, van varios adolescentes y el otro va a esperar a salir a esto de las 5 de la mañana. Estos son los últimos de este grupo de aproximadamente unos 500 que han decidido salir esta noche. 500 personas aproximadamente están saliendo para Corinto y después iniciar la ruta hacia los Estados Unidos y es que pueden atravesar Guatemala y cruzar también México. Esa es la situación que se plantea ahora mismo en la terminal del transporte en la ciudad de San Pedro Sula. En el mundo en TN5 Raquel Romero nos informa que Irán confirma las primeras capturas vinculadas al derribo del avión ucraniano con 176 pasajeros y los demócratas buscan agilizar el juicio político de Trump mientras en Guatemala Alejandro Yamatey asume la presidencia bajo el compromiso de atacar la corrupción. Más adelante presunto integrante del cártel mexicano de los Zetas estaría detrás del desaparecimiento de un menor de edad con nacionalidad hondureña y española que visitaba a su familia en la ciudad de Tela. Después de cinco semanas de la desaparición del menor Enoc Misael Ruiz de 12 años los habitantes de Tela siguen expectantes de su paradero pues el menor vino a vacacionar a la comunidad de Campo Elvir y nadie sabe nada de su ubicación mientras tres de los parientes que lo cuidaban fueron asesinados y de acuerdo a la autoridad continúan investigando el hecho. Enoc Misael Ruiz de tan solo 12 años de edad se encuentra desaparecido en un misterioso caso que lleva cerca de dos meses. Ante ello las autoridades policiales de la zona en las últimas horas han intensificado las acciones de búsqueda y rescate. Policían a través de sus unidades especializadas en búsqueda y rescate pues han llegado diferentes equipos los cuales pues está haciendo una fuerza de tarea de búsqueda para dar con el paradero del niño Enoc Misael Pérez Chinchía de 12 años. El caso ha conmovido tanto a la sociedad teleña que organizaciones defensoras de la niñez y la mujer hacen eco al derecho a la vida por lo que hacen un llamado a la población a unirse en una sola voz ante el dolor de la madre. El derecho a la vida es fundamental, que les amalguarde en la vida a este niño. Necesitamos el apoyo de toda la población de aquí del municipio de Tela para que se dé con el paradero de este niño. Asimismo el Comisionado Regional de los Derechos Humanos para el Litoral Atlántico asegura que están a la espera de un informe por parte de las autoridades para tratar de esclarecer este caso que mantiene en su sobra los habitantes ya que tres parientes más del menor fueron encontrados sin vida en días anteriores en la comunidad de Campo Elbir, su dirección de Tela. La angustia continúa en la zona. La madre del menor que actualmente radica en el extranjero pide entrellantos a las autoridades competentes no detener la búsqueda de su hijo ya que confía en Dios y espera encontrarlo con vida. De acuerdo a datos proporcionados por parte de sus familiares el menor de edad desapareció desde el pasado 18 de noviembre mientras disfrutaba de una digera vacaciones en el sector de Campo Elbir, en Tela, Atlántida. En la Ceiba, Naumonje, Telenoticias. En seguimiento a la desaparición del niño Enoch Misael Pérez Chinchilla la Dirección Policial de Investigaciones identifica a una banda denominada Los Pesperos y entre estos a Bayron Humberto Menéndez quien es miembro activo de la estructura criminal de Los Zetas de México principal sospechoso de este hecho ocurrido el 2 de diciembre de 2019 en la colonia Campo Elbir de Tela, Atlántida. Esa persona ya está plenamente identificado que él fue el que participó en la muerte de ellos pero él no nos proporciona más información simplemente él ya está detenido estamos tratando de hablar con él para ver qué nos puede aportar pero no ha aportado más información. Las pesquisas cubren extensas zonas de terreno a partir de la casa donde el niño Enoch Misael y su madre pasaban vacaciones desde que llegaron de España el 18 de noviembre de 2019 el mismo día que Enoch Misael desapareció cerca de la casa fueron encontrados semi enterrados los cadáveres de su abuelo Ismael Humberto Ramos Moscos y de su tío Rubilio Aurelio Pérez Cubas tres días después en el butacal Lancetilla de la Atlántida fue hallado el cadáver de la niñera Sindicio Mara Castro Torres hemos andado como le digo hemos escarbado en los lugares donde ellos dicen no hemos encontrado ningún cadáver no hemos encontrado nada ninguna información pero si nosotros como le digo seguimos trabajando y toda la información que la ciudadanía nos pueda dar nosotros la estamos corroborando lo que se puede hacer es hablar con el fiscal y ponerlo también que se le puede dar algunos privilegios a él para que él pueda colaborar pero no ha querido acceder a ninguno de ellos la búsqueda del menor continúa mientras el sospechoso Bayron Humberto Menéndez permanece en prisión como presunto responsable del asesinato del abuelo tía y niñera de Enoch Misael bueno en este caso se está trabajando están equipos de la dirección policial de investigaciones están fiscales hay una persona que está detenida y se siguen avanzando en este caso este caso está trabajando ya por lo que es el ministerio público el principal sospechoso detenido se niega a cooperar con los investigadores a pesar que las pesquisas conducen hacia él y hacia otras personas también bajo investigación el secretario de seguridad Julián Pacheco garantizó este martes que esta secretaría de estado a su cargo dará cumplimiento a resoluciones adoptadas por el poder judicial de Honduras en relación a solicitudes de extradición de ciudadanos hondureños o de residentes en el país que sean de interés para la justicia de los Estados Unidos en materia de narcotráfico tal es el caso de José Rafael Sosa Méndez quien es hermano de la jueza Flor Sosa Méndez pues es como dice el señor presidente de la república pues ya es una actividad normal en nuestro país siempre y cuando se cumpla la normativa interna nuestra y también los compromisos internacionales que tenemos pues una vez que la corte suprema ha autorizado esa extradición se emite la orden de captura correspondiente y es ahí donde la secretaría de seguridad pues actúa y entra pues a cumplir esa decisión de esto del juez natural y estamos pues pendientes de que eso suceda para poder cumplir esa orden Sosa Méndez actualmente en prisión por haber sido condenado a ocho años de prisión por el delito de deportación ilegal de arma prohibida es el último hondureño solicitado por una corte federal del sur de la Florida de Estados Unidos por delito de narcotráfico con el propósito de estructurar una agenda legislativa en materia de seguridad para el 2020 se reunieron este martes en la Secretaría de Seguridad el secretario del ramo Julián Pacheco el alto mando de la Policía Nacional miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía y la Comisión de Seguridad del Congreso entre los temas que hemos tratado es reformas a la ley orgánica de la Policía reformas a la ley de armas la creación de un nuevo instrumento jurídico relacionado a una nueva ley de tránsito leyes que tienen que ver con el tema de la extradición leyes también que tienen que ver con las empresas de seguridad que muchas empresas de seguridad han servido incluso al crimen organizado en los próximos días se dará seguimiento a los objetivos que deberán ser incluidos en la agenda legislativa y sus componentes en materia de seguridad un juez de letras penal con jurisdicción nacional adscrito a la policía militar de orden público ordenó la destrucción de 719 paquetes de cocaína y 495 paquetes de marihuana droga decomisada en diferentes operativos realizados a nivel nacional entre los años 2018 y 2019 la orden judicial se ejecutó este martes en presencia de autoridades de varias instituciones del estado que asistieron para dar fe del hecho al complejo policial de la policía militar del orden público la dirección policial de investigaciones presentó este día la captura de anderson jose cruz zapata de 24 años uno de los implicados en el asalto a un ciudadano que se transportaba en su vehículo en el boulevard suyapa donde al menos ocho individuos vestidos de obreros de la construcción los despojaron de una fuerte cantidad de dinero que recién había retirado de un banco en la zona si a través de todas las diligencias de investigación tanto los videos que estaban en el 911 y también a través de testigos que nos proporcionaron a los investigadores del caso se disfrazaron o sea miraron la oportunidad de poder disfrazarse y poder interceptar a esta persona y poder asaltarlo con la captura también se decomisó este vehículo con el que los individuos obstaculizaron el paso a la víctima y donde huyeron tras el robo Serrano además informó que ya se identificó a los otros siete implicados y que será en las próximas horas que se procederá con su captura este martes el joven Wilson Berrío fue intervenido quirúrgicamente por primera vez desde su traslado hacia el hospital de Sinners de la ciudad de Boston Estados Unidos según relato de su padre el menor de 18 años ingresó a quirófano desde horas de la mañana donde lograron alinear su dentadura misma que había sufrido severos daños luego de la explosión Berrío Berrío su padre detalló a Telenoticias que la próxima semana su hijo ingresará nuevamente al quirófano para comenzar la reconstrucción de parte de su rostro de momento el joven se encuentra estable y con el positivismo que lo caracteriza Wilson Berrío sufrió graves lesiones en su rostro el pasado 11 de diciembre al impactarle un potente mortero en su cara hecho ocurrido en la ciudad de Choluteca informes de los directores regionales de salud indican que en lo que va de 2020 los casos de pacientes con dengue grave han aumentado en relación al mismo periodo de 2019 y de momento la capital hondureña encabeza el mayor número de casos de la enfermedad que cada semana registra mil nuevos pacientes ¿se podrá revertir esto un día? las autoridades señalan que es factible pero solo será posible si la gente colabora el zancudo transmisor del dengue llega más fortalecido en el 2020 reconocen las propias autoridades sanitarias porque en apenas una semana ya cobra tres muertes sospechosas y más de mil personas infectadas con la enfermedad y un mayor número de atenciones en los hospitales públicos con síntomas del dengue grave en el cual fueron tres fallecidos sospechosos por dengue y nos han notificado más de mil cuarenta y ocho casos en la primera semana de los cuales sesenta y nueve han estado ingresados los directores de hospitales de que han estado teniendo más ingresos que el año pasado a consecuencia del dengue y estamos comenzando el año durante la primera semana epidemiológica el municipio del distrito central registró el mayor número de casos de dengue y dos muertes sospechosas seguido de llorón el paraíso Atlántida y Choluteca si el dengue nosotros no controlamos el zancudo transmisor de esta enfermedad vamos a seguir teniendo más enfermos y vamos a seguir teniendo más personas que fallezcan a consecuencia del dengue si bien la región sanitaria de cortez ha experimentado un descenso en el número de casos al igual que en la región metropolitana de San Pedro Sula el peligro está latente dicen las autoridades de salud y reconocen que la única forma de parar la epidemia es con el apoyo de la población con actividades de limpieza en sus hogares y también estamos trabajando mucho con lo que es la secretaría de educación porque hemos encontrado escuelas con criaderos de zancudo San Pedro Sula como tal controló la parte de dengue sin signos de alarma pero todavía tenemos un alto porcentaje de casos de dengue con signos de alarma actualmente las autoridades experimentaron con el cambio de larvicida en el departamento de Islas de la Bahía y al parecer dio resultados positivos se implementó un nuevo larvicida que se está usando que se llama espinosal en la primera semana solo tuvimos un paciente ingresado entonces si hay una mejoría de tener de 5 o 6 pacientes ingresados por semana a uno los efectos del cambio climático juegan un factor a favor del vector por eso es importante que las personas mantengan limpias sus viviendas porque así como está el panorama la epidemia podría ser mayor que la del 2019 si el año anterior la epidemia de dengue se concentraba en los departamentos del sector norte del país ahora hay un repunte de casos en el distrito central y sus alrededores por eso las autoridades llaman a la población mayor compromiso para eliminar los creaderos del vector Mario Holanda Telenoticias más adelante le informaremos Miriam Guzmán solicita al presidente de los empresarios sanpedranos interceder ante sus colegas generadores de energía para renegociar contratos en otras empresas del área comercial e industrial para verificar algunos indicios de hurto ayer en las visitas a nueve empresas de San Pedro Sula no se encontraron elementos de hurto sin embargo se realizó un corte a una industria que ya tenía una factura vencida por más de 120 días las inspecciones continuaron este día en otras empresas ante posibles indicios poner algunos ejemplos si hay una doble cometida si hay un pegue directo todo eso hoy día se puede controlar de manera remota a través de los sistemas de la EAH entonces lo que hacemos es verificar y contrastar esa información que está en la data de ellos con lo que específicamente podemos levantar como información de campo con los equipos ya dispuestos con estas acciones al norte del país se pretende llegar a unas 200 empresas entre esta y la próxima semana posteriormente se proseguirá con el sector residencial la ministra directora del SAR e interventora de la NE Miriam Guzmán convocó esta mañana en frente a frente al empresario presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés Jorge Fara a sumarse a los objetivos nacionales para sanear la empresa nacional de energía eléctrica intercediendo con los generadores a renegociar los contratos eléctricos yo aquí no voy a desaprovechar su canal y su programa que están visto Renato para aceptar el ofrecimiento de don Toti Fara que dijo que él estaba dispuesto a colaborar en el rescate de la ENE claro que el concurso de don Toti va a ser bien importante en algo Renato que él sabe hacer muy bien y es dialogar con sus homólogos empresarios que tienen contrato con estatal a fin de que don Toti y la Comisión Interventora logremos la rebaja de los costos onerosos que representan hoy por hoy los diferentes contratos de generación de energía eléctrica ese es el rol que creo yo que don Toti va a poder desempeñar muy bien entre ellos como empresarios pues se conocen así que don Toti súbase a este barco yo estoy muy contenta con que usted esté decidido a colaborar y repito como a mí me encanta identificar las fortalezas de cada persona en función de sus habilidades y capacidades creo con mucho respeto que el concurso suyo va a ser importante repito para que nos sentemos a dialogar con todos los contratistas de la ENE y lograr mejores precios porque al final usted sabe si tenemos precios altos si tenemos contratos onerosos difícilmente vamos a rescatar la ENE y usted pues tiene esas habilidades usted es un empresario puede negociar muy bien así que don Toti bienvenido a este barco gracias por su ofrecimiento y lo estaré llamando en el transcurso del día para ver con qué empresarios vamos a comenzar a dialogar insisto para bajar el costo que representan los contratos leoninos que tiene la ENE con los generadores de energía eléctrica El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés Jorge Fara ha compartido con Telenoticias la carta respuesta que le ha enviado a la ministra directora del SAR e interventora de la ENE recibimos con agrado el llamado público que nos ha hecho para acompañarle en el proceso de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica nuestra respuesta o nuestra propuesta es ayudar de manera integral no sólo contribuir en un tema para que la ENE pueda salir a flote requiere aprobar todas las asignaturas pendientes que entre otras son saneamiento financiero recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas aplicación de la ley de la industria eléctrica y eliminar la corrupción en el interior de la estatal la cual los mismos empleados han denunciado es por ello que ofrecemos nuestro equipo para trabajar junto al suyo y poder aprobar todas las asignaturas pero como primer paso es necesario abrirle las puertas de la ENE a la UFESIC CNA y MAXI para que desarrollen una auditoría forense que determine por qué se han acumulado más de 70 mil millones de lempiras en pérdidas reiteramos nuestra propuesta de administrar la ENE para que en un año podamos tener resultados positivos para beneficio del pueblo hondureño quedamos pendientes de su respuesta para coordinar cuanto antes las acciones y trabajar juntos para rescatar la empresa más importante de Honduras dice en esta carta el presidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés Jorge Fara carta dirigida a la interventora de la ENE la abogada Miriam Guzmán la revisión de los contratos de energía debe ser uno de los puntos a abordar por la comisión interventora de la ENE ya que es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el plan de rescate aprobado por el gobierno y el organismo internacional y según los productores de energía esa revisión debe respetar la seguridad jurídica y el debido proceso previo a una auditoría forense El Minuto Financiero es presentado por Banpaís Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio Frente al inicio de los operativos para el combate al hurto de energía y recuperar la mora que tienen abonados con la ENE representantes del FOSD señalan que eso no es suficiente para mejorar las finanzas de la estatal de energía sugieren revisar la legislación del sistema energético y también todos los contratos suscritos con los proveedores de la estatal de energía Algún robo que se dé que sin duda como lo he mencionado es importante pero no es lo toral lo toral es el marco legal normativo la revisión de los contratos de los generadores y sobre todo el asunto de poder darle una barrera para que no se privatice la ENE Salomón Ordóñez en representación de los productores de energía explicó que existe un plan de recuperación de la ENE y en el mismo se contempló la revisión de los contratos eso se acordó con el presidente Juan Orlando Hernández y el Fondo Monetario Internacional la revisión de contratos está prevista en el plan que se acordó con el señor presidente de la república en octubre del 2018 y se acordó también con el Fondo Monetario Internacional nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando se respete la seguridad jurídica además existe la petición de realizar una depuración de contratos y una auditoría forense de los mismos aseguró el presidente de los productores de energía y además también nosotros estamos pidiendo adicionalmente una auditoría forense de la ejecución de los contratos para que se demuestre claramente que no ha habido ningún tipo de abuso que han mencionado algunos sectores diciendo que los productores están cobrando porque sus plantas están paradas nosotros pedimos que se aclare eso inmediatamente mediante una nos sometemos a una auditoría forense de la aplicación de esos contratos antes de la revisión de los contratos debe estabilizarse la empresa recuperar la credibilidad y sobre todo reducir las pérdidas explicaron los directores ejecutivos de la AER y la APER el primer punto es generar confianza lo primero es generar institucionalidad necesitamos que la CRE y el ODS terminen de funcionar que puedan tener independencia ese es el primer paso generar confianza en paralelo tiene que ir la mejoría de las pérdidas técnicas y no técnicas este plan ya establece que son varios elementos un rescate integral que se debe elaborar todo pasa por ejemplo por aplicar contundentemente la ley general de la industria eléctrica eso pasa por fortalecer las instituciones como la CRE y el ODS que tienen que contar con los recursos financieros y de personal para poder trabajar el FOSDE también se pronunció en contra de la separación de la ENE en tres empresas porque a su criterio es una privatización el minuto financiero fue presentado por Banpaís deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la nueva ley de alivio el consejo hondureño de la empresa privada emitió un comunicado mediante el cual deja clara su posición en relación al tema de la ENE señala que se debe respetar el acuerdo de reforma al sector eléctrico suscrito entre el sector privado y el gobierno de la república el 10 de octubre de 2018 que sirvió de base para el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional el COEP solicita la implementación de la ley general de la industria eléctrica fortaleciendo la gobernanza y la institucionalidad establecer un programa de control y reducción de pérdidas técnicas y no técnicas con controles permanentes constantes y sostenibles una readecuación de la deuda histórica de la ENE y así lograr un ahorro en flujo de caja de la ENE de 2 mil millones de lempiras al año también propone en relación a los contratos de energía una depuración de los contratos que no han iniciado su construcción así como readecuar los contratos ya aprobados respetando la seguridad jurídica y por último pide asegurar una reducción de la mora de la ENE logrando una depuración de las cuentas el gobierno puso a disposición de los pequeños emprendedores 3 mil millones de lempiras a través del servicio nacional de emprendimiento y pequeños negocios ya que son estos los que generan el 70% del empleo en el país y apenas un 3% de ellos tienen acceso a créditos en la banca más de 3 mil millones de lempiras se ponen a disposición de los emprendedores a nivel nacional estos pertenecen a la micro a la pequeña y al sector social de la economía del país entonces al darnos la oportunidad a él a seguir adelante hay que aprovechar y como le decía yo a sus demás comunicadores estar al pie de la letra con los pagos solamente tienen que dar a conocer la idea de negocios y presentar su tarjeta de identidad y solicitud del préstamo para acceder a 5 mil lempiras de forma inmediata el próximo 18 de enero se realizará en el centro cívico gubernamental la primera expo emprende allí se conocerá el portafolio completo de beneficios hasta un 35% podrán ahorrar los padres de familia en la compra de útiles y uniformes al adquirir estos productos en Banasupro y las ferias escolares que instalará el gobierno en diferentes ciudades del país al cierre del mes de enero y la primera quincena de febrero las ferias se desarrollarán con pequeños emprendedores y empresas distribuidoras de útiles esto es algo muy importante porque lo venderemos a nivel nacional en las ferias de la empirita en Banasupro también vamos a tener unos puestos móviles en los parques de las diferentes ciudades un ahorro importantísimo que va desde el 30 al 35% en la compra de estos paquetes si ustedes ven y hacen las tomas de los útiles son de muy buena calidad que esperamos puedan rendir a las niñas los niños que entran al sistema este año la funcionaria explicó que para el próximo año el ahorro puede ser mayor porque exonerarán del pago de impuestos sobre la venta a los productores de útiles escolares la asociación de municipios de honduras y el instituto hondureño del transporte terrestre firmaron este martes un convenio interinstitucional para regular el transporte público a nivel nacional especialmente la circulación ilegal de mototaxis vendrá a ordenar todo ese desorden que ha habido en el sector transporte uno de los temas fundamentales es la parte de las mototaxis la cual ahora será consensuado con las municipalidades y ellos solicitarán al instituto del transporte y ve a través de un dictamen que la municipalidad dé se les va a estar aprobando el permiso de operación A partir del próximo mes las unidades del transporte del rubro de los mototaxis portarán un sticker oficial y así poder llevar un registro fidedigno e identificar así a aquellas que operan de forma ilegal en los diferentes municipios La convenio implica en primer lugar acompañar al instituto del transporte en aquellos operativos que tengan que ver con tratar de disminuir la presencia de unidades que no estén legalmente operando en segundo lugar puede disponer de los espacios físicos para cuando se haga al encontrar unidades que están ilegales deben de ser decomisadas de inmediato Además con este convenio se emitirán los permisos de operación solamente a los solicitantes que reúnan los requisitos un mecanismo que brindará mayor seguridad en los 298 municipios del país En otra temática la escasez de agua en la capital tendrá su impacto también en la industria de la construcción que verá mermada su actividad en un 50% en los primeros meses de este año y con ello habrá a su vez una baja en la generación de empleo ya que el SANA ha decidido que no habrá cisternas para apoyar la industria de la construcción pues la prioridad es el consumo humano La sequía no solo deja sus huellas en el sector agrícola o en los hogares sino también en el sector de la construcción que podría reducir sus actividades en los primeros meses de este año lleven un 50% en el municipio del distrito central según la cámara de la construcción definitivamente los empleos obviamente en la época seca que haya esta restricción van a haber obras que no van a poder digamos tener acceso al volumen de líquido que necesitan entonces las obras se van a ver digamos disminuidos el ritmo y obviamente el tiempo de construcción se va a aumentar y obviamente los costos se van a ir para arriba ¿qué va a suceder? mucha gente va a esperar a que vengan las lluvias y que se llenen un poco los cuerpos de agua de aquí del distrito central y de la periferia en otras palabras el número de empleos será menor actualmente existe una restricción de las autoridades del SANA para brindar el vital líquido para proyectos de construcción las construcciones no están prohibidas el uso de agua potable sí en este momento no estamos dando agua para construcción ellos tienen que ver como le hacen en el agua de río de pozos pero para construcción no es la prioridad es tan escasa que está la cantidad de agua en los embalses ahorita que tenemos que hacer que nos dure todo este verano están implementando digamos tipos de técnicas de digamos prefabricados o elementos correctos de que si usted tiene digamos una columna de concreto ahora puede ser columnas metálicas por ahora la prioridad de las autoridades es garantizar el acceso al agua potable a las personas y más a las que no gozan del servicio del SANAAM y para eso tienen listo un plan que se implementará a partir del próximo mes tenemos identificados cuáles son los centros de llenado cuáles van a ser los horarios y cómo tenemos la ciudad distribuida las instituciones que tenemos estas cisternas es en toda la capital tenemos cuatro cuadrantes distribuidos en suroeste sureste noreste y noroeste en el entendido pues de que hay zonas que tienen acceso al agua mucho más frecuente que otras y como le decía hay algunas que ni siquiera tienen red de distribución actualmente la represa la concepción que es la que abastece de agua potable la mayoría de colonias de la capital está a un 42% de su capacidad por lo que el horario de distribución podría modificarse en los próximos días en el municipio del distrito central Mario Landa Telenoticias El piro grabado es el arte que llegó a apasionar tanto a un arquitecto que al final decidió que este sería su medio para subsistir y con el que ha sacado adelante a sus cinco hijos sus cuadros son de los más apreciados y aquí le contamos esta historia positiva con Zulma Tomás Él estudió en la Universidad General de Río de Janeiro en Brasil se graduó de arquitecto pero Gacela Garay Celaya decidió dejar atrás su profesión que desarrolló por algunos años para avanzar en su pasión la pirografía un arte milenario que consiste en dibujar y decorar sobre madera me retiré precisamente porque pesó más la balanza del arte que de la arquitectura en sí estuve elaborando mucho tiempo con una compañía italiana en el cajón y después de eso decidí retirarme a hacer lo que me gustaba a pirograbar sus trabajos son de los más buscados por los comerciantes del mercado guamilito por eso para él este lugar se ha convertido en la galería donde expone sus obras a falta de galerías en la ciudad galerías populares el mercado guamilito suple esa esa necesidad es una inmensa galería y sus sus paredes para mí son como como las de cualquier galería donde pongo mis cuadros en sus obras retrata rostros en los que además capta emociones pero su colección también incluye paisajes que transportan a esos rinconcitos típicos de nuestro país porque lo que hago son paisajes pintorescos paisajes típicos escenas de floresta escenas de de pueblos que tienen mucho que ver con lo que yo hago en mi calidad de personajes de gente la dedicación y esmero que empeña tras varias horas de trabajo dan un resultado que sin duda es lo que ha hecho que aquí de cela sea considerado un experto de la pirografía mire que que preciosidad de cuadro hermoso renato hermoso el arte de este hombre es un don realmente desconocíamos desconocíamos que teníamos a un a un artista el pirograbado es una técnica tal como lo narraba Zulma Tomas es una técnica de dibujo primordialmente más su utilización abarca en la práctica cualquier grabado empleando el aparato conocido en la actualidad como pirograbador el cual emplea electricidad para generar el calor suficiente en la punta mire usted que un arte mire ahí sobre madera mire esos paisajes hermosísimo me gustó el de los caballos como lo vemos como lo apreciamos en este momento los rostros también que diseña él con este este pirograbado arte en madera que bonito él es él es Garay Gacela Garay el otro apellido Celaya Garay Celaya Gacela Garay Celaya lo felicitamos realmente totalmente sí mire que hermosura mire que hermosura así que ojalá los sanpedranos y todos cuando tengamos la oportunidad adquiramos uno él estudió en Brasil estudió en Brasil y mire se dedicó dice a otra actividad a otra actividad sí bueno vamos a la pausa comercial informándoles que hace algunos instantes sicarios en motocicleta han asesinado al hijo de un pastor en la zona norte de la república y en la ceiba encuentran a dos personas decapitadas esta noche sujetos en motocicleta asesinaron a balazos al hijo de un pastor evangélico cuando estaba frente a un puesto de verduras en la colonia Los Ángeles en dos caminos Villanueva Cortés tras el hecho del cuerpo del joven identificado como David Baide en la edad de entre 20 a 22 años fue llevado por familiares a su vivienda en una media cuadra de donde ocurrió el ataque en medio del llanto y consternación por el crimen su familia manifestó que él acudía a la iglesia y que estaba por comprar un instrumento musical para participar en los cultos y que como todo joven le gustaba salir hasta los momentos se desconoce el móvil del crimen Las autoridades policiales y del ministerio público reportaron esta noche el hallazgo de dos cuerpos desmembrados y decapitados que fueron encontrados en una zacatera de la comunidad del chorro en el municipio de Sonaguera en Colón de momento las autoridades se presentaron al lugar para realizar las primeras investigaciones que no han sido identificadas pues ya se encuentra en estado de descomposición buen fogueo tendrá la selección nacional de fútbol de Honduras en la siguiente fecha FIFA al enfrentarse a un rival europeo nos dice César Quintanilla en los deportes TN5 El estado del tiempo es presentado por Arrecife Tours viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos reserva tu próximo viaje al 2276 77 77 Hola que tal feliz noche para todos cerramos esta jornada de martes mostrándoles este mapa que justamente orienta en estas áreas verdes en donde hemos tenido lluvias en las últimas 24 horas y es justamente toda la parte caribeña de Centroamérica influenciada por estos vientos del este que acelerados en los extremos del día principalmente nos dejan esa precipitación y continúa también esa misma condición para esta próxima jornada con estas corrientes de bajo nivel que están circulando sobre Centroamérica y pues durante la jornada un poco cálida luego en los extremos del día comienza la precipitación y así en la región oriental también con esas posibilidades para esta próxima jornada porque persisten esos vientos del este que también como característica nos mantienen mar picado en el litoral caribe hondureño y también en el Golfo de Fonseca hay que mantener un poco de precaución porque hay vientos acelerados incluso hasta de 50 kilómetros por hora en aguas profundas las temperaturas estarán entre 22 y hasta 30 grados las máximas en el territorio nacional pero amaneciendo con mínimas de 16 la solución no es cambiar plástico por papel bambú o bioplástico el cambio que necesitamos es de mentalidad y en este momento de crisis climática necesitamos justamente ese cambio a todos feliz noche cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia el estado del tiempo fue presentado por arrecifetools viaja con arrecifetools.com y deja tu viaje en manos de expertos reserva tu próximo viaje al 2276 7777 telma mejía con el hecho la frase y la imagen del día no se vaya a la cama sin conocer es presentado por diunsa visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea lo mejor para comprar en un clic la inesperada renuncia de la vocera interina de la maxi Ana María Calderón sacudió el país Luis Almagro agradece su gestión el G16 le da una placa pero la lucha anticorrupción y el futuro de la misión entra al escenario de la incertidumbre escuche el mensaje de Luis Javier Santos en la lucha anticorrupción siempre la rotación de un personal o la renuncia o la separación o la salida de un personal siempre afecta los trabajos porque el nuevo personal tiene que empaparse de las investigaciones en la terminal de buses de San Pedro Sula poco a poco llegan los migrantes para iniciar mañana su primera caravana del año en búsqueda del sueño americano más allá de Donald Trump y los acuerdos hondureños de país seguro no se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diumsa visita la nueva Diumsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea lo mejor para comprar en un clic cerramos la emisión de este martes en TN5 Estelar en minutos la señora Acero nos despedimos con las 5 de TN5 gracias buenas noches hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos Rafael Sosa Méndez es hermano de la jueza Flor Sosa Méndez Honduras se aliza para recibir a los primeros migrantes asilados como parte de los acuerdos de país seguro suscritos con Washington y estos podrían estar hasta 3 años en el país Cámara Cámara de Comercio e Industria de Cortés acepta el reto de Miriam Guzmán de colaborar en rescate de la NE pero propone un rescate integral y no temático como pide ella toma toma posesión el nuevo presidente de Guatemala Alejandro Yamatey prometiendo combate contra la corrupción presunto integrante del cartel mexicano de los Z estaría detrás del secuestro de un menor en tela y la policía no descarta también participación de familiares chau chau chau